¿Vos sí fuiste a la iglesia un tiempo, va? Sí. ¿Vos fuiste maestra bíblica? ¿En la cara de que fuiste maestra de niños? Sí, en la escuela dominada. Ajá. En la cara de la nota. ¿Cuánto tiempo fuiste a la iglesia? Sí, siempre de esa chinguita. Ah, siempre había ido. Ah, de grande que pierde uno. Sí, de esa de arriba. Pero esa, ¿cómo se llama? Esa, si se puede decir, espinita, esa semillita sembrada, siempre queda, ¿va? Sí, siempre. Siempre se siente... Bueno, yo a mí me ha pasado, va, yo me pongo a pensar que yo quiero regresar esta vez a ir a la iglesia y todo eso, pero de ahí se me pasa y me vuelvo a tener el pensamiento. Y así fue porque tampoco uno se siente bien estar jugando con Dios, va. Ajá. Entonces, pero hay, solo le digo a Dios que tenga misericordia de mí y que ojalá va después o cuando se pueda volver a los caminos de Dios. Así es. Camila, vamos a ver que este año ha sido un gran cambio para vos. Hay muchas cosas. Sí, muchas cosas. Bueno, yo estoy agradecida con Dios siempre por todas las oportunidades que me ha dado, va. Porque, la verdad, siempre yo siempre oro cuando me voy a acostar. A que usted no me lo crea. No, está bien, está bien. Está perfecto lo que tenemos que hacer todos. Siempre he tenido como eso, como mi papi Checho siempre lo ha educado con eso, va. Y siempre ellos antes de acostarse siempre se brincaban a orar. ¿Y vos también te arrodillás para orar o nomás en la cama? Gracias a Dios. No, no, siempre me hico y siempre le pido a Dios y todo eso. Y la verdad, este año ha sido de muchas bendiciones para vos. Tal vez la mitad del año ha sido bastante bien, pero en la parte no, porque la verdad quería que toda mi familia... Ah, lo de tu abuela, ¿verdad? Ajá. Es el primer año que ya no va a estar ella aquí. Y la verdad, siempre... Ella solía venir a esta cena, ¿verdad? Sí, sí, porque fue el día de la mamá. Mi mami no iba a venir y mi mami Mirna la comprensió. Entonces, era la primera que le decía, mami, venga aquí y esto y esto. Y entonces, pero la verdad, ella ya está descansando y está allá y ella me está viendo todas las cosas que estoy haciendo. ¿Bien? Y entonces, están en el canal me ha ayudado muchísimo. Gracias a Dios por un trabajo que tengo y bastante cambio de mí. La madrina. Ajá. Todas son bendiciones, o sea, personas... Claro, es que son bendiciones. Sí, estoy agradecida con Dios porque Él es el que me ha dado mucho, ¿ah? Porque ha viajado. Te dio un gordito. Te dio un pozo. Dale, vea, ahí tenías que estar con ella, ¿no? Yo soy muy... Ah, da, parte de la bendición también. Porque ha viajado y nunca pensé que iba a viajar, ¿no? Ajá. Ah, usted ya ha viajado, pero... No, yo de mucho. Es junto, dice él. Sí, también, dale gracias a Dios porque viajé junto con el amor de mi vida. No, pero usted no sabe bien porque las cosas, porque yo quiero andar así. Dale, sí. Entonces... Y la verdad, también agradecerle porque voy a ir por segunda vez a otro ya. Siempre todas las cosas que me han pasado siempre las pongo en las manos de Dios y todas las cosas que me están pasando. Es que vos, vos, yo veo que... Bueno, por rato va, porque no siempre, obviamente. Pero a vos te gusta tener fe, va. O sea, vos dejás las cosas en las manos de Dios y porque muchas veces he escuchado a la Camila que su pensamiento es las cosas van a pasar cuando Dios quiera. O sea, a ella no le gusta como apresurar las cosas porque como decía Choco hace rato, a veces nosotros le pedimos algo a Dios y queremos que por ley que él sea... Que si le pido yo un carro ahorita que venga, pum, como que es un... Como que es aladino y que aquí está el carro. Ajá, sin esfuerzo. No queremos que nos devuelva lo mismo por lo mismo que perdimos o lo que queremos. Entonces, y no, Dios te lo va a recompensar en tal luz, vida, en familiares a veces también. No tanto en lo material. No tanto en lo material. En el final, en lo material todo ya. En cambio, la Camila, pues eso he visto, de que ella dice, ok, yo quiero esto o me gustaría esto, pero yo lo dejo en las manos de Dios y eso se va a dar cuando Él quiera. Y entonces espera pacientemente y las cosas se le dan cuando es el momento. Vaya, vaya... Y esa vez que estaba ayudando y pensé que por qué no iba... ¿A dónde? y la ciudad como todos nosotros, y la verdad siempre todas las cosas siempre se la dejo a Dios y yo le digo, siempre le digo, si me va a hacer esto, es porque Él lo permite, va. Entonces, la verdad, también agradecería por Dios porque este año me ha dado muchas bendiciones. Y por segunda vez voy a viajar y todo eso y otras cosas que me han llegado otras bendiciones. Y el amor de tu vida. Ajá. Sí, está bien. ¿Y cómo te va con lo demás? Con tu vida personal, el amor, sentís que te ha ido bien, mal. La verdad, es una cosa que sí, estoy bien, pero una parte está mal. Pero es que el amor es complicado. Y eso, eso creo que en este tiempo de la edad de ustedes, yo creo que mejor no es como que meter a Dios en esto porque eso uno mismo lo decide. No, yo también digo. No, por eso, Dios, yo no estoy diciendo, no estoy hablando de vos, estoy hablando en general. O sea, ya cuando tienes tu pareja ya estable, que está casada, acompañada, lo que sea, pues ahí sí va. Dejar las cosas de tu hogar en las manos de Dios. Pero no viajes. Algo no, son cosas de jóvenes, cosas que uno quiere. No sé, ¿qué dicen estos? ¿Chile qué? Ah, este es el picante que iba a usar y este es chile guajillo, yo creo, ¿ya este no pica o sí pica? Chile seco, lo mismo. Ah, pero este es chino, este es chino para comida china y este es para comida mexicana y si no, están los otros chiles naturales que... Es que lo voy a echar como 20. Ah, pues con eso sí. Pues sí, entonces cuando es cuestiones de pareja, de novio, de que anda por ahí queriendo y todo eso, ¿para qué decirle adiós? Arregla, arregla mi noviazgo si ya sabe que es complicado uno mismo. Pero a veces... Tiene razón sabiduría para ver cómo arreglarlo. Pues sí, pero en esta edad no pide eso uno, uno solo se va por las emociones que siente. La calentura, pues vaya. Si le estás pasando mal con esta persona y uno siente que no puede salir de ahí y uno le dice adiós, este es para, viejito, dame pruebas o algo para para llegar hasta aquí y ya. Para ayudarnos. Yo sí, yo sí le he pedido adiós por lo que le pasó. Porque allá sí, yo sí le decía Diosito, ayúdame, yo ya no quiero sufrir porque en tres meses está sufriendo y yo ya no pedía sufrir. Ahí sí le pedía adiós. Pero, pero ajá, tal vez uno mete a Dios en eso, pero en realidad uno mismo se lo ha buscado, uno mismo ha caído ahí donde está, entonces. Así en edad va, yo así va, porque yo, yo a la misma parada que por acá, si lleno a camarón. Vaya, no se dice, no vaya, entonces yo siento de que ustedes, ayúdame un poco. Vaya, yo siento de que ustedes, yo como ustedes también no voy a venir, viene uno, viene otra, porque se la conoce demasiadas personas, entonces como que no hay que complicarse la vida y comienza, me voy a quedar y te voy a quitar, no, porque no lo voy a parar. Siempre va, el indicado va a llegar cuando, cuando sea el momento. Cuando sea el momento. Es como que uno le tiene que mostrar. Cabal, así que Camila no, ajá. Mi señora no podía dudar a alguien que dijo, señor, sácame del corazón. Pero ya hoy sí, pero ahora sí ya está olvidándolo. Sí, ya lo olvidé. Ya lo olvidé. Bueno, entonces Camila, tampoco es como que, como digo, es conveniente las cosas de este edad, metérselas a darle las cargas a Dios porque son nuestras propias cargas y nosotros tenemos que saber manejarlas. esto no le está metiendo las cosas a Dios, porque quizás yo misma me lo busqué, pero todo se puede salir de una, puedo salir de esta, pero de aquella sí estaba como más metida en el hoy, así, estaba bien así, pero ahora siento lo que no es normal es que cuando uno hace por primera vez cosas con una persona, uno se agarra bastante por tantos recuerdos de que cualquier cosa, ah, lo hice con él y ahí viene el recuerdo y por eso como que a uno le cuesta salir de ahí y eso es lo que le pasaba a la Camila, fue porque era como su primer amor. Esto siento que no me ha afectado mucho, tal vez porque me dicen cosas, pero lo bueno es que ahora estás mejor que antes y ese es uno de los motivos por el cual darle gracias a Dios en este día, esta oportunidad. Por una oportunidad y yo siempre como si, ahora estoy más feliz que nunca. Y eso es lo bueno. Sí, eso es lo bueno. Que te sentís bien con vos mismo, eso es lo importante. que muchas personas dicen que ha cambiado pero yo sigo siendo la misma. Tal vez porque quizás me he visto diferente. Porque andas lente ya, entonces. Ah, andas lente. Sí, ya la he visto mejor. Pero no es porque yo siempre en mi casa me mantengo lo mismo como el Ibai de siempre. Es lo mismo. Toda chiquita. Toda chiquita. Y vos Nayeli, ¿cosas, motivos para darle gracias a Dios este año? Uy, yo tengo muchos, pero este, principalmente, ajá, por estar aquí parada y toda la cosa. Porque si no fuera por él, obviamente no sabríamos nadie. Y segundo, así, bien, bien, principal es de que nos prestó a mi abuela por más tiempo. Ah, cierto. Y la verdad, eso... sí, porque la verdad que cuando yo me enteré del accidente que había tenido la tatarabuela, no abuela, tatarabuela, ajá, abuela dice, pero es la niña Candy que tiene noventa y cuántos años, noventa y cuatro años y tuvo un accidente de una caída. Es la hermana de mi abuela, noventa y ocho años, la mujer tiene más vida que yo. Es que mi abuela... Cuánto tiene ella? Noventa y ocho. Noventa y ocho. Pero es que mi abuelita no estaba mal de nada, sino que de enfermedad ni nada, sino que ella normal, ella se cayó. Tuvo un accidente de una caída y quedó.